Música 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 Presidente del club, el cual va a hacer unos agradecimientos y nos va a dar unas palabras para todos nosotros Hola, buenas noches, ante todo muchas gracias por haber venido y junto a la familia del club el único día que nos podemos juntar y que podemos compartir un rato entre todo lo que es el club, infantiles, juveniles, superior, hockey y poder terminar el año juntos, que es lo más importante Hablando un poquito del año del club la verdad que ha sido un año bastante duro por lo menos para todos los que estamos trabajando sea de la manera que sea, siendo entrenador, colaboradores, dirigentes parte de la comisión directiva se ha trabajado mucho no siempre hemos tenido los resultados que queríamos y eso también es parte de crecer y parte de aprender resumiendo un poquito las cosas que se han hecho en el club y de las cosas que se han hecho en la parte de la edilicia se han hecho toda la parte de las veredas se han arreglado toda la parte de las bombas de agua el tema de los sanitarios el tema de este playón que lo hemos podido terminar en este año, así como el tema del riego de la cancha 1, de los techos de la tribuna que los teníamos un poco por una tormenta flujos y se nos había volado se ha hecho la parte del gimnasio se ha modificado y se ha reestructurado todo el gimnasio y hecho por completo desde los pisos, techos y eso en un año donde económicamente creo que ha sido duro para toda la sociedad argentina y haber podido mantener todos los servicios básicos del club ha sido un logro de toda y un esfuerzo muy importante también de toda la gente que trabaja de la gente de la secretaría de la gente que busca sponsor obteniendo también ayudas de chiquitas o más grandes pero que todos nos suman y todos nos ayudan para poder tratar de que todo todo que para nosotros es mucho los servicios del club sea en profes sea en micros sea en seguridad sea en la gente del vestuario sea en la gente de los empleados toda la gente que trabaja dentro del club poder mantenerlos los costos médicos la verdad que también ha sido como les digo en un año tan difícil económicamente para toda la sociedad argentina haber podido mantener la cuota social durante todo el año ha sido muy importante por lo menos para nosotros lo hemos discutido nos hemos peleado porque muchas veces no 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 encontramos la manera los recursos para poder afrontar situaciones económicas que teníamos que afrontar porque es lo que corresponde en toda gente de bien y la verdad que que lo hemos podido hacer con respecto al hockey hemos tomado una decisión que que fue durísima también económicamente para el club es decir que las chicas debían entrenar y en la superficie donde jugaban y también el costo el costo de ese de ese compromiso lo asumimos entre el club y los padres fue un esfuerzo compartido y a veces esas decisiones que nosotros las tomamos en comisión directiva también ha sido oro para para muchas de las familias que que no es que nosotros tomamos la decisión bueno menos que vayan a entrenar a otro lugar no la tomamos porque porque consideramos que el hockey debía crecer y en ese crecimiento deportivo también estaba crecer y entrenar en la superficie donde jugaban y para nosotros que somos parte del club y que hoy el club para nosotros es una familia tener a la mitad de nuestro club o a las mujeres de nuestro club afuera de nuestra casa también fue una decisión difícil de tomar prevalecemos el crecimiento deportivo y también en ese sentido más allá del aporte económico que hizo el club y que han hecho los padres porque los padres han colaborado para que sus chicas también puedan entrenar aparte de la cuota social también después se nos creó otra problemática que mucha gente se le complicaba poder ir a entrenar por la distancia porque eran Benavides y por un montón de cosas pero bueno ha sido un medio difícil con mucho trabajo se han terminado las doleras de la institución y para todos los que estamos llegando a esta etapa del año la verdad que fue fue bastante duro y fue bastante cansador sí quiero dejar de de agradecer infinitamente a mucha gente que que trabaja en el club que que trabaja en el club diariamente como como Juan Carlos sí como la gente de vestuario como la gente que está trabajando continuamente uno por ahí no los ve pero cuando uno llega y el club está ordenado está prolijo o está limpio es todo mérito de ellos y hay otra gente invisible que que no se ven tanto en en toda la institución en toda y a veces uno no por ahí no quiere voy a tratar de no olvidarme ninguno y voy a tratar de primero de poder leerlos porque la edad nos llega a todos así que la gente de hockey gente que que viene colabora colabora bajo con el con el solo fin de colaborar así que espero que este espero no olvidarme ninguno quiero un fuerte aplauso para esta gente de hockey que voy a nombrar que hacen que todos los domingos cada vez que juegan tanto locales visitantes estén todo el día dando una mano en lo que sea poniendo un puente estando en mesa de control con millones de agua Karina Pagani Diego Schofer Esther Madero Julieta Madero Pablo de la Fuente y obviamente el cocinero Cali Millan Santa María a todos ellos que están se los puede decir alguien que por ahí se va la mañana temprano con alguna división a las 8 y media de la mañana y los ve y por ahí llega a las 4 y media de la tarde y uno viene fisurado y siguen estando ahí así que les repito un fuerte abrazo para todos ellos el agente de rugby también hay mucha gente que da una mano y ellos son los managers les pido un fuerte aplauso para todos ellos que molestan a los padres que hablan al señor Marcelo Muñoz Pablo Sánchez Leonardo Villalba Andrés Ojeda Romina Vera Liliana Comito Valeria Núñez Verónica Arganiaraz Guillermo de Bernardi Silvina Llana Marina Smolder y Alejandra Rivero todos ellos tanto en el rugby como en el hockey hacen que muchas de las cosas que se hacen acá en el club y que tanto el hockey como el rugby que son los deportes de la institución estén y estén mejor porque colaboran con los entrenadores con la organización desde un bidón de agua hasta cuando hay que ir a buscar un médico así que para todos ellos un fuerte aplauso por favor bueno algunos los conocerán otros no estas son otras tres personas a las cuales quiero reconocer o cuatro mejor dicho ellos hacen ellos están ellos ustedes obviamente que están porque ustedes a muchos los conocen y son unos pesados son unos pesados que la verdad que a veces es difícil aguantarlos pero cuando uno necesita arreglar algo del club ellos están y cuando uno le dice ¿cuánto te debo? nada ¿cuánto te debo? nada y a uno a veces le termina dando vergüenza porque no sabe le dice bueno ¿cuántos para tus hijos? no, nada así que al señor Pablo Rodríguez que nos arregla los tractores nos arregla la bomba nos arregla lo que sea al señor Guillermo Bernardo que nos arregla el tractor y también nos da una mano con las pérdidas de agua al señor me estoy olvidando de alguien de dos personas al señor Hernán Calderón que este año nos dio una mano enorme enorme con el que iluminación con hoy después hasta las 4 de la tarde trabajando para que hoy tengamos luz en el estacionamiento y ya les digo muchas veces a uno le dan a ponerse a llorar porque no no encuentra la manera de poder reconocerlos y al señor Domingo Castaña que acá lo cargamos con que es el Bob el constructor es el señor de las veredas así que para ellos 4 por favor un fuerte aplauso para ellos sé que se van a enojar por esto pero bueno corresponde por lo menos reconocerlos bueno ahora se van a ir preparando los profes de hockey para hacer la entrega de premios si puede acercarse por favor pleitas burgos martínez albani falcón que se vayan preparando y se acerquen por favor que van a hacer la entrega de premios les sé que son los entrenadores de hockey perdón se pueden ir acercando ¿vino alguno? pasen eh no tengan miedo hola que tal tu nombre bien y vos bien bueno vos tu nombre bueno están todos los que nombre acá ¿no? perdón pero ahora ahora les van a hacer la entrega de la fleitas va a entregar el premio a violeta ahí Di Benedetto le den un aplauso para él una foto está que se ve una foto ahí bueno premio para la novena división Candela Pigalio le va a entregar Dumbro allá tenemos una filmación también mirá allá ese señor que también voy a pedir un aplauso para el señor Ceboín que nos estuvo filmando todo el año y ahora nos está filmando otra vez si le tiran unos manos les hace de primeros planes bueno para la octava división la señorita Martínez le va a entregar a Morena Orcelet se va preparando para la séptima dimisión Albani le va a entregar a Guadalupe Príncipe fuerte fuerte el aplauso la señorita Falcón le va a ser entregada en sexta división a Renata a Renata a Renata Nobais Lenci ¿Nos vimos? fuerte el aplauso se va preparando para la quinta división de ese Bambi le va a hacer entrega a Nancy Cabrera bueno, una más que tengo dos mujeres acá que me corrispen Nancy Cabrera si no puede pasar, hagan un par de destaques ahí Nancy 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 tenemos que preguntar que estaba haciendo estaba sentada un fuerte aplauso para Nancy Nancy bueno, ahora para la intermedia voy a nombrar a la señorita Ludmila Acevedo fuerte el aplauso también me parece que está comiendo adentro ahora sí, ahora sí pueden aplaudirla y que se vaya acercando la señorita tan 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 ¿quién cree que puede ser para la primera? Mariana Pelayo ahora sí un fuerte aplauso fuerte el aplauso para todo el grupo gracias a las chicas de Fockei por estar acá bueno, ahora va a haberte un rato vamos a hacer la entrega a los de rugby vamos a hacer un intervalo de 15 o 20 minutos porque hay gente que todavía no pudo comer y ponemos un poquito de música acuérdense que va a haber Carabocca dentro de un rato que se vayan acercando los entrenadores de rugby Camargo de la M5 hola, ¿qué tal? un gusto uy, se me voló todo gracias ahí bueno, acá dice Camargo ah, son la entrenadora de M6 5, 6 y 7 un aplauso para la entrenadora por favor para la M8 alisianca poblar ¿sos vos? ¿qué le impuesto? yo hice almirón acá dice M8 hay unos cuantos Sofía el menú del otro lado estamos buscando a Gastón Ovelar que está adentro bueno, la tenemos a Evelyn ya que es la entrenadora de M8 y M9 un aplauso para Evelyn, por favor para la M10 que se hace que por favor San Román y Bondioni que lo tenemos acá un aplauso para Bondioni que está Fernando San Román también debe estar adentro Nacho ¿dónde está Nacho? para la M11 Firpo Farford de Bernardini ¿está? se van acercando por favor Saliva Montenegro Macielo M13 Bermejo Ábalos Ostán y Calderón M14 Arden Seijo Ortega Escobar y González Son una banda y todavía falta M15 el señor Julio Terrotat Stenberg Castagnamingo Coraza y Farford Bueno vamos a entregar hasta M15 y después llamó a los otros porque ya llevamos un montón acá M14 M14 también M14 también M14 los de M15 que no vengan entonces ¿está? porque son una banda y un aplauso para todos los entrenadores que están acá bueno la M5 que se acerque Ignacio Martínez a recibir su premio un aplauso por favor Ignacio Martínez una foto sáquense allá lo tenemos a Cebolla filmando por favor no me agarres de perfil porque no me favorece gracias un aplauso M6 M6 que se vaya preparando Juan Príncipe Príncipe M7 M7 que se preparen los chicos de M7 Franco Almirón Tienen la hinchada acá que se preparen de M8 Juan Juan Ovelar que se preparen de M9 Alejandro Vire M10 Guido M11 M11 Mateo de Bernardinis que se preparen de la M12 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 ¿Quién será de la M12? M13 Gonzalo Castaño M13 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 Juan Bermejo M13 Juan Bermejo M14 M14 Es el señor Felipe Quintana Hola Felipe ¿Cómo estás? Silencio, silencio que tenemos comunicación telefónica porque Felipe está internado Así que vamos a hablar a ver si podemos hablar con él por teléfono nunca lo intenté esto pero hola ¿Cómo estás? ¿Hablás Felipe? No, no, tranquilo que él tiene que recibir su prenda Llamalo, llamalo Lo esperamos, lo volvemos a llamar ¿Lo llamamos? Sí, vamos a llamarlo Ponle un altavoz ¿Algún niño que entienda de celular? Porque acá me parece que nosotros... Hola, sí, con Felipe, por favor Bueno, que reciba el hermano Un aplauso Igual después si lo pasa en el carro lo llamamos Fuerte el aplauso para todo el equipo técnico Estuvieron laburando todo el año Bueno, ahora sí puedo llamar a la M15 Mejor nos la llamemos Ya está Bueno, vamos a llamar a la M15 El señor Perrotat, Stemberg, Castaña, Coraza y Farford Acérquense por favor De la M16 González de la Mata, Chaparro y Bueno M17 Bortolotti, Leiva, Muñoz Que se acerquen por favor M19 Baras y Paredes ¿Dónde está? Baras y Paredes No los veo Paredes me parece que está en la barra Ahí viene Baras Y para lo último El plantel superior, ¿no? ¿Estamos todos? Me parece que me falta alguien Se le va a hacer entrega por favor Los chicos de M15 ¿Están? No los veo El señor Tomás Seboín Fuerte el aplauso Y Que también venga Francisco Santa Cruz Por favor Son los dos que van a recibir el premio Fuerte el aplauso Les aclaro que son dos porque Tenemos dos equipos Perdón Fuerte el aplauso Vamos Para la M16 Que se prepare Joel Romero A ver los chicos de M17 Que se acerque por favor Numa Parodi Me parece que no hubiera Numa No importa Seguimos con otro Acá lo tenemos A Numa Que se prepare para M19 Para la M19 Federico Espinoza Y ahora voy a pedir que Los técnicos del plantel superior Se vayan acercando El señor Castellano El señor Varas Ruiz Y Príncipe ¿Están? Bueno Acá también tenemos dos equipos Que se acerque por favor a recibir Pablo Barrios Y Leandro Y Leandro Maresca Vamos Fuerte el aplauso Parece que no pasa nada con los aplausos ¿Están ¿Están bien? Ah, no se animan, ¿eh? Eh, Pepe, no te animaste, ¿eh? Bueno, vamos a hacer otro... Creo que ya estamos, ¿no? Bueno, les cuento, todos los años, desde hace... Desde hace 10 años se está entregando el CAP de la institución. Siempre el CAP de la institución se trata de... De premiar o de reconocer el esfuerzo de... No de un año, sino de muchos años de entrega, de dedicación y... Y de esfuerzo por el club. En este caso, los CAP son elegidos por los CAP anteriores, ¿sí? Que son pocos. Así que, este año los CAP han decidido entregar un premio al esfuerzo y al reconocimiento de muchos años. Una persona que, aunque es de una de nuestras generaciones, contemporáneo... Ha estado desde los inicios, ha puesto los primeros ladrillos de allá en lo que es hoy los gestuarios... Siendo un chico, ha sido entrenador del plan del superior. Se ha dedicado a hacer toda la infraestructura del club y colaborando con planos, con tiempo. Cuando no teníamos agua caliente, se dedicó a averiguar y a crear todo el sistema de termos que tenemos hoy. Hoy, lamentablemente, no se encuentra con nosotros porque está de viaje. Pero bueno, queremos llamar a su hijo. El reconocido este año por el club como CAP es el ingeniero Enrique Saliba. Así que le pongo un aplauso para él. Y lo llamamos a su hijo, que es jugador de la M14, a que reciba la distinción para su papá. A Manuel Saliba, por favor, si se pudo acercar al escenario. Y a recibir el premio para su papá, si es tan amable. Manuel Saliba, por favor. Siempre ha sido un poco inquieto, Manuel. Siempre es difícil poder ubicarlo. Bueno, ya aparecerá. Desde ya, en nombre del club, mil gracias por estar. Los invito a todos a comprometerse. El año 2017 nos espera con un montón de desafíos. Un montón de desafíos que seguramente, con esos desafíos vamos a discutir. A veces estaremos de acuerdo, a veces no estaremos de acuerdo. Pero seguramente esos desafíos van a ser para tratar de crecer. Para tratar de que nuestro club esté mejor, esté más lindo. Y como todos, alguna vez lo que trabajamos y soñamos, los entrenadores de M15, todos los entrenadores de infantiles, los encargados del hockey, los entrenadores del hockey, todos aspiramos a hacer todos los días un poquito más grande. Espero que todos ustedes sean tan responsables o sean tan perseverantes en ese sueño como nosotros. Sabemos y también somos conscientes que no todos tenemos los tiempos, que no todos por ahí podemos poner la dedicación. Pero sí, creo que cada uno, si nos juntamos, si nos unimos, en todos lados se puede colaborar. A veces se le puede dedicar más tiempo, a veces se le puede dedicar menos. Pero creo que el club siempre está con los brazos abiertos para sumarse. Les vuelvo a repetir, el año 2017 nos espera con un montón de desafíos. Y esos desafíos, sinceramente, implican el esfuerzo de todos. Para poder crecer, no son por otra cosa. Así que, desde ya, mil gracias por estar. Los espero ver a todos el año que viene. Y cada uno sumando, sumando con algún chico, sumando en alguna división, sumando desde el lugar que puedan. Porque creo que el club, el club de sus hijos, es el club de todos. Y todos debemos aspirar a tener todos los días un club más grande. Que tengan un muy buen feliz año, que la pasen bien con su familia. Y nada, los invito acá con el señor. Un agradecimiento enorme a mi familia, que me aguanta, no se como todavía. Pero que mi señor, a mi hija, que le dedico mucho tiempo y muchas veces los dejo. Así que gracias a ellos por permitirme estar acá. Los invito a bailar carácter con el señor. Bueno, no se vayan a nadie porque me prometieron que iban a cantar. Yo no me dedico a esto, pero me la banco. Y yo voy a cantar una canción para todos ustedes, para romper el hielo. Y quiero ver a ver quién levanta la mano, el que va a pasar a cantar Carabuque. Mientras Esteban prepara. Mientras Esteban, que se fue, prepara para cantar Carabuque. Yo voy a romper el hielo con alguna canción. Mientras Esteban, que se fue, prepara para cantar Carabuque. Así, como si la roja me costaba un papel viejo, así mi alma, tu imagen, arrojó. Así, como si la roja me costaba un papel viejo, así mi alma, tu imagen, arrojó. Mientras Esteban, que se fue, prepara para cantar Alญ also sabe oír las manos que me hicieron. Así te dejé fin sin medida Más hoy estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Me dijo milagre para amarnos otra vez A veces estoy pensando que no quieras llamar a ti Ese calor que de una vez yo te pedí Y que después daba un hogar Así, así Más hoy estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Tanto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no quieras llamar a ti Ese calor que de una vez yo te pedí Y que después Pasando Así Así Así, gracias A ver quién va a pasar a cantar Quién va a pasar a cantar alguna canción Me falta Esteban que es el encargado del karaoke Vamos Esteban Estoy buscando una Estoy buscando una canción que canté con Una canción que canté con dos personas Y los necesito La estoy buscando y va a pasar Pilo y Cebolla A cantar conmigo No, 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 Cebolla tiene que venir El rey Diego Firpo Y Franco por favor que lo están esperando en la mesa El señor Cebolla, lo necesito el señor Cebolla Porque ellos son mi coro No vamos a contar bien por qué si quieren contar ellos Pero ellos son mi coro de esta canción Hola, hola Hola, hola ¡Échale, oh! ¿Cómo dice esta canción? ¿Cómo dice esta canción? ¿Cómo dice esta canción? Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero sé que vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo frío ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Venga, vamos, échale! ¡Eh, qué dice el público! Una piedra en mi camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar ¡Vamos todos! Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Y nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Gracias! ¡Vamos que se van animando! A ver, ¿qué canción? Esteban, buscame una canción Que Lili quería cantar ¿Cuál es la canción de Lili Que vas a cantar vos? No, para que me pusieron una canción media rara Estoy saliendo con un chapón Ya más de un año van casi dos ¿Verdad? Pará, pará, ponéle pausa Pará, pará Que esto no lo voy a cantar solo Pará, pará Ponéle pausa A ver, a ver algún hombre que se atreva San Román se atreve Bien, un aplauso para San Román Un aplauso para San Román Pará, porque esta canción yo no la tenía Me la pusieron acá Acá veo un señor Acá veo un señor que se acercó Para cantar una canción Que me dijeron que cuenta buenos chistes Me dijeron que cuenta buenos chistes el señor Y que canta muy bien un par de canciones Así que me va a ayudar a cantar esta canción, ¿no? Gracias Sí, sí, sí Te quería dar las gracias a toda la familia del club Que vino a presenciar esta noche con nosotros Nada más Bueno, gracias Bueno, voy a cantar con San Román nada más Marcelo Marcelo, sí Los dos Marcelo, por favor, que vengan Bueno, acá son tres, pará Acá tenemos un micrófono Los dos Marcelo Ponemelo él en el medio, por favor Y ahora, yo arranco y ustedes me siguen, ¿eh? Yo nunca la canté esta canción La verdad que esta canción nunca la canté Ponemela, por favor Paredes, vení para acá, paredes Vení zapato prestado Vení chagenia, vení Y esta canción, ¿cómo dice? Estoy saliendo con un chavo Mientras voy buscando más gente Que veo Con ganas de pasar a cantar Pero se pueden acercar Acérquense para acá Acérquense, acérquense Esto es fin de ganas de cantar Acérquense que no pasa nada Gracias Gracias por la buena banda Sí, sí, sí Porque si no están cantando solos ahí Vamos M16 Me fue engañando, me padeció Esos huevos representantes Vamos Acérquense la gente que no comemos, ¿eh? Sí, sí, venga, venga Que van a cantar No sé cómo la saben Yo no voy a brincar Por su traición Si no están acá en novela Con su canción Decirle que no estén Contar contigo Voy a lo darte Con su traición Palmas, 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 palmas Y esto cómo dice En la farmacia me lo encontré A un gran caldado Y se llamó Le hice una escena Que no sabes Y un policía nos separó Hoy me llamo a mi celular Me sale bien, ¿eh? Se disculpó Me invito a cenar Paseamos juntos por Santa Fe Pero yo sé que él me va a engañar ¡Ay! Decile si no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por su canción Por su traición Que sobe, amigo Pero voy a la montaje Te parió Yo arranco cantando y después le paso un micrófono, ¿eh? Y esto dice así Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Que bonito sería poder borrarme a tu lado Ponerme aquí a cantar Pero siempre seríamos los dos Que tu cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará ¡Qué bonito! Y que bonito es tu pelo negro ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Tu cuerpo entero! ¡Qué bonito sentir que estás aquí! ¡Juntos a ti! 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 ¡Sanme a cantarse! ¡Pueden bailar, eh! ¡No tienes miedo! ¡Dime! ¡Sanme a lo de ellos! ¿Por qué no? ¡Qué bonito sería poder volar! Y a tu lado ponernos y a cantar Como siempre, graciamos los dos ¡Ahhh! En tu cuerpo no es para que notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se aparentará ¡Qué bonito tu cuerpo entero hay! ¡Qué bonito tu cuerpo entero! ¡Vayan cantando canciones, eh! ¿Quién sigue? ¡Ahhh! ¡Tú no tienes miedo! ¡Venga! ¡Acá tenemos una chica! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué quieren cantar? ¿A dónde están los chicos? ¿A dónde están los de la M14, la M13, la M15? ¿Qué? ¿No se le aguantan, eh? Esteban, esteban, me están pidiendo... Me tiraron una canción, pero me parece que está libre. Acá la chica, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver acá, chicas. ¿Qué te lo harán? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!